La verdad que nos hemos llevado una impresión excelente, o sea, hay cosas que es lo que le planteamos junto con Raúl y con Mario a la gente de la empresa, primero asombrarnos del trabajo que se realiza. No sabíamos, y esto es la verdad, y si no sabíamos nosotros, posiblemente una gran parte de la sociedad no sabía cómo se está trabajando la seriedad de esta empresa, y no nos podemos olvidar de la historia donde era una problemática o era algo desagradable cada vez que pasamos por el puente, y realmente hoy se ha transformado en esto que es una empresa de punta, entonces lo que le pedíamos es que hay que difundirlo para que la gente lo sepa, sacar este estigma que tiene, porque realmente esto se ha transformado en una empresa de punta que trabaja con todos los sistemas que corresponden, con todo lo que necesitamos para hacer todo lo que es reciclado y para trabajar de esta forma, así que realmente muy asombrados y muy bien. Ya vienen trabajando ustedes en conjunto, sobre todo con la parte junina de la planta de reciclado. Sí, sí, tenemos ya un convenio con ellos con Punto Limpio, donde hacemos todo el reciclado de plástico, pero bueno, este era el primer momento para conocernos, pero realmente lo de hoy ha sido esclarecedor, nos pone muy contentos, bueno, la verdad que nos asombró, nos dijeron alegría porque tenemos que recordar lo que era este lugar y hoy se ha transformado en esto que es tecnología de punta, que es pensar en el ambiente, que es una empresa que recicle, una empresa que se preocupa por el ambiente y a la cabeza creo de muchísimas empresas que a veces dicen que son, pero que no lo terminan haciendo, en este caso le falta decirlo, pero lo hacen sin decirlo tanto que creo que es lo que tienen que hacer. Intendente, bueno, vine trabajando hace mucho tiempo con su parte de San Martín, también, bueno, la palabra del vicegobernador, sobre todo el tema de inversiones, tecnología que usted acaba de mencionar, importante para Junín y para todas las honestas para levantar el tema sobre todo de trabajo, podemos decir. Totalmente, totalmente, estamos totalmente, siempre trabajamos juntos, los tres municipios, los cinco municipios en particular, Junín, San Martín y Lleado, y por una cuestión geográfica que estamos muy cerquita, por eso a veces incentivamos un poco más la unión de nosotros tres, pero lo mismo con Mario para trabajar por toda la gente. Siempre decimos lo mismo, los vecinos son los mismos, Junín, San Martín y Lleado, y una sola cosa, y si bien esta planta hoy pertenece a Palmira, pertenece a San Martín, pero sabemos que la influencia es todo el este mendocino y por supuesto es Junín, estamos muy cerquita y nos importa un montón estar todos trabajando en sintonía para poder colaborar, esto genera fuente de trabajo, directo e indirecto, y es importantísimo, es una de las empresas creo más importantes de la zona este y por supuesto tenemos que apoyarla para que siga creciendo.